La romería de San José Obrero en el Cruce de Arinaga, este año la vivimos en casa. El domingo, a partir de las 11 y media de la mañana, podrán ver la romería virtual, una representación realizada por los vecinos y vecinas. Y a partir de las 12 del mediodía, recordaremos la romería del pasado año. Romería de San José Obrero, este año la vivimos en casa. Romería de San José Obrero